...en las manos de la desestabilización que están creando a través de grupos políticos del PRI en el municipio de Izaquilpan, que tienen plenamente implicados, que el desorden que crearon el día 17 por la noche, 19, perdón, el día 18 por la madrugada, pues fueron personas contratadas precisamente por este grupo político, que están tratando de generar una imagen de desestabilidad o de ingobernabilidad. Entonces, los delegados vienen a manifestar que no hay tal ingobernabilidad, al contrario, están contentos de que se esté trabajando con resultados en el municipio. ¿Cuántos delegados nos acompañan ahora? Más de 100 delegados. Más de 100 delegados. Más de 100 delegados. ¿Con quién se van a reunir ahorita? ¿Qué es lo que le van a hablar? Vamos a reunirnos con el secretario de gobierno, con el secretario de seguridad pública, y le pedimos que estuviera el procurador de justicia, porque le vamos a pedir que primero, pues paren a esas personas, y se investigue a aquellos que están contratando delincuentes para crear desorden en el municipio. También los delegados van a manifestar al secretario, pues de que en caso de que no actúen, vamos a hablar, la gente está organizándose, pues para garantizar la seguridad de justicia en el municipio. ¿Van a ser guardias? Son ciudadanos vigilantes, que van a colaborar para, precisamente, ya tenemos caras, ya tenemos videos, ya tenemos fotografías, y todos aquellos que están participando, precisamente, con estos grupos que quieren desestabilizar el municipio, y bueno, si aparecen el día 15, por ejemplo, pues van a ser detenidos y seguramente castigados, presentados a la justicia. ¿Los ciudadanos van a empezar a operar desde cuándo? ¿O ya están organizados? Siempre han participado, siempre han operado, siempre están organizados, solamente que ahora va a haber mayor coordinación, y vamos a pedirle al secretario de Seguridad Pública que haya esa coordinación con esos ciudadanos vigilantes. Le dé armamento. Gracias. Sí, a usted. Presidente, ¿ya tiene algunos nombres o ya sabe quiénes son? Sí, tenemos nombres, tenemos videos, tenemos fotografías, sin embargo, primero vamos a presentarlo a las instancias correspondientes, para que de ahí se desprendan, pues, digamos, la información. No queremos dar información así como que no oficial, que sea mejor todo oficial. ¿Es algún grupo en contra de usted, algún partido? Sí, son triistas, que están contratando gente, incluso delincuentes, para poder crear ese tipo de instancias. No, así el gobierno, pues, ya que intervenga, son de su mismo partido, entonces, yo creo que tienen la obligación moral también de decirles, ya basta, vamos a crear un clima de trabajo mejor y no de, este, de, de, de confrontación.